Bueno, un saludo a todos los huacareños y huacareñas que nos siguen por nuestras redes sociales de nuestro podcast Escuchar en la Clave. Hoy, Escuchar en la Clave se vino a lo territorial. Se vino a la comunidad de Nueva Huacara con estos dirigentes y dirigentas que nos acompañan en la política diaria en nuestro municipio. Los invito a que nos sigan por nuestras redes sociales, Escuchar en la Clave y Consejar Ronald Millán, PSV. Bueno, hoy estamos aquí en la Plaza de Cristo Rey, una plaza que ha sido recuperada por el Poder Popular, muy bonita que va esta plaza, con estos dirigentes que, bueno, lo voy a presentar a continuación. Y, bueno, esta es una comunidad que nosotros hemos visto, pues, desde lo municipal, que ha venido creciendo en el fortalecimiento, pues, de la unidad de nuestros líderes y lideresas y que ha venido creciendo también en lo que es el trabajo social. Por eso hoy quisimos, bueno, hacer este segundo episodio desde lo territorial, aquí en nuestra comunidad de Nueva Huacara, del territorio sur, junto a estos líderes y lideresas que día a día, bueno, salen a trabajar por su comunidad. Yo de verdad reconozco el trabajo que han venido haciendo cada uno de ustedes. El señor Vidal también, que es el jefe de comunidad, que hoy lamentablemente no nos pudo acompañar porque tiene un problema de salud. Y, bueno, aquí están sus dirigentes y muchos más dirigentes que están desde sus hogares, ahorita atendiendo, atendiendo su familia, que van a estar viendo a través de este programa, bueno, esta conversación que vamos a tener amena. Este Wilmer Sánchez, Wilmer Sánchez lo conocemos como un dirigente, bueno, que nos ha acompañado en lo que ha sido la unificación en el territorio sur y ha aportado también para que los líderes que estaban de una u otra manera apagados, bueno, se activaran, pues, al trabajo político social en esta comunidad. Wilmer, ¿cómo ha sido tu trabajo en el ámbito político social dentro de la comunidad de Nueva Huacara? Bueno, buenas noches. Gracias, Ronald, por invitarnos acá a este programa, escuchar es la clave, aquí a nuestra comunidad Nueva Huacara, bienvenido, una comunidad que es tuya, es del pueblo revolucionario, de todos los revolucionarios del municipio de Huacara, bueno, bienvenido, pueden venir aquí a Nueva Huacara y serán bien atendidos. Bueno, mira, como tú lo acabas de mencionar, nosotros venimos haciendo una tarea en lo que es el territorio sur, la comuna sur, de la unificación de todas las fuerzas revolucionarias, independientemente de los, si son del PSOV o del pueblo patriótico, a la integración de los revolucionarios para terminar de afganzar el bloque socialista, el bloque que quería nuestro comandante Chávez y, bueno, nuestro presidente Nicolás Maduro, conjuntamente con nuestro gobernador y nuestro alcalde Joan Castañeda, bueno, hemos decidido salir a la calle a esa unificación, a trabajar en conjunto de la mano con ellos, con el alcalde Joan Castañeda, que día a día se esmera por cada uno de los sectores del municipio, bueno, y a escuchar y atender todas las propuestas que hagamos todo lo que es el bloque revolucionario de los diferentes partidos políticos que engloban el pueblo patriótico. Bueno, así es, así es, Wilmer, hemos visto muy activos, hemos visto muy activos a este grupo que hoy nos acompaña y también, bueno, es importante que el pueblo guacareño sepa también que Wilmer, bueno, viene también de ser concejal, fue concejal en el periodo, en el primer periodo del alcalde Joan Castañeda, bueno, le tocó ahí en un tiempo de pandemia, pues, estar ahí donde había muy poca actividad en lo social con la gente, pues, estando allí, más sin embargo, no te has apagado, te hemos visto activo, eres un vivo ejemplo de que no se necesita estar en un cargo político para seguir trabajando por tu comunidad. Bueno, sí, Ronald, a nosotros nos tocó una etapa muy fuerte, una etapa primero del bloqueo económico implementado por el gobierno norteamericano, luego nos tocó el tema de la pandemia que fue a nivel mundial, pero bueno, no nos quedamos allí, hacíamos nuestro trabajo, vía telefónica, el caza-caza, y bueno, y luego que se nos venció nuestro periodo, bueno, no nos quedamos atrincherados, seguimos en las catacumbas, seguimos visitando a cada uno de la militancia, haciendo el trabajo, porque el verdadero revolucionario no necesita tener un cargo como tú lo acabas de decir, el verdadero revolucionario está todos los días en la calle, escuchando al pueblo, solucionando el pueblo, y bueno, y gracias a eso que tenemos a un buen alcalde que trabaje de la mano, no solamente con los concejales, sino trabaja con todos los dirigentes de la revolución, con todos los dirigentes, independientemente estén en el PSU o no estén en el PSU, nuestro alcalde Joan Castañeda, bueno, le ha brindado esa confianza y ese apoyo a cada uno de nosotros para seguir atendiendo a cada una de nuestra comunidad y nuestros sectores en el municipio de Huacara. No necesitamos un cargo, no necesitamos tener una dirección o nada, lo que necesitamos es tener una convicción política y revolucionaria para hacer revolución. Así mismo es, Wilme, así mismo es. Bueno, te doy las gracias, Wilme, por acompañarnos y siempre estar al pendiente de mi punto personal. Bueno, Wilme siempre nos ha acompañado aquí en la política, en lo que ha sido el territorio sur y hemos venido avanzando en la unificación de todo lo que es la fuerza revolucionaria que acompaña a nuestro presidente Nicolás Maduro, a nuestro alcalde Joan Castañeda, a nuestro gobernador Rafael Lacaba. Bueno, en el tema deportivo, la Nueva Huacara ha votado muy buenos jugadores, hay escuelas de baloncesto que han salido y han nacido de este territorio, del territorio sur y en específico, bueno, de la Nueva Huacara. En uno de los proyectos pues que se fundó aquí fue la recuperación de la cancha, de una cancha techada en la Nueva Huacara, donde hacen vida deportiva muchos de los jóvenes de varios sectores de este territorio, en lo cual, bueno, siempre hemos visto al señor Lleras acompañando pues ese tema deportivo. ¿Cómo está el ambiente deportivo Lleras en la Nueva Huacara y cuál ha sido tu función y tu aporte para este sector? El aporte más grande que he tenido y la alegría más grande es la masificación. Aquí en la parte de la Comunidad de Nueva Huacara tenemos una potencia en baloncesto y en bolígol. Pero bueno, en la parte mía, la función que yo hago aquí es de ser como entrenador pues, entrenador de la categoría de minibásquet, que son categoría de U12, que significa 12 años, 8 años, la U8, la U10 y oye, y dándole una enseñanza a todos los niños, pero sí hay una parte que falla mucho con los representantes, falta más apoyo a los representantes, en ese sentido, conseja Rona. ¿Por qué lo digo? Porque, coye, a veces uno quiere ser perfecto, hacer una buena masificación del baloncesto, pero hay representantes que no apoyan mucho a los hijos, ¿eh? ¿Qué significa con eso, coye? Que tiene que más, brindarle más apoyo para poder masificar el deporte. Aquí han salido buenos atletas de baloncesto, tenemos la profesora Luisa, Luisa Gómez, que es de la, Luisa Oscar, es una persona que fue la primera en Bolívar de representar a la Venezuela como importada en España y Tenerife. Y aquí también sacamos el famoso, de la familia Cuello, de la persona de Acuario. Tenemos también el señor, del entrenador, del señor Moisés González, fundador de Acuario, con el señor Alí Reyes, que vive en Arturumo. Y, oye, aquí el baloncesto siempre ha sido una potencia de la zona del sur. Sí, hay cosas que tenemos que mejorar, ¿verdad? No tanto el apoyo del alcalde, porque el alcalde sí ha dado apoyo a nosotros con algunos implementos deportivos, pero sí necesitamos más apoyo de los jefes de comunidades alrededores para formar masificaciones en cada sector. ¿Por qué? Porque sí hay potencia. Aquí en la zona del sur tenemos potencia en Bolívar, en la parte de Fútbol Salón y en la parte de Baloncesto. En la parte de organizaciones, escuelas registradas, sí existe escuelas registradas. Tenemos la famosa Escuela Nueva Cara, conocida como los Gerald Boy. Tenemos la de Acuario, que pertenece al Turumo, que sería el sur. Y tenemos también la de la Libertad 1. Esas son las escuelas ahorita que están representando aquí, pues, de la zona. Tenemos una atleta ahorita que se está formando llamada Alexandra. Es de aquí de la Nueva Cara. Es selección de Carabó en Baloncesto, categoría infantil, que sería U14. Entonces, aquí sí hemos dado fruto. Y en la parte de la tercera edad, sí tenemos masificación de la tercera edad, que es lo más primordial, como ha dicho nuestro presidente Nicolás Maduro Moro y el gobernador Rafael Lacaba y nuestro alcalde Iván Castañeda. Ahora, el apoyo de la tercera edad, tenemos unos abuelos que hacen vida en la comunidad Nueva Huacara. Tenemos una masificación de 12 abuelos aquí, que estamos empezando haciendo ejercicio. Tenemos la profesora Tay, que es de la tercera edad, que dicta clase en el polisportivo Canación Rodríguez de la Libertad. Y tenemos la otra, que funciona con la delegada de la señora Emelinda, que es la del Turumo, y la Meli Gómez, que lo dan apoyo con sus abuelos. Entonces, va a haber una actividad y está invitado, ya que usted, consejal, pertenece a la parte de Cultura y Deportes, ¿verdad? Para el día 18 a las 4 y media, en esta misma placita, en esta placita bella que tenemos, gracias a la organización de la parte política de Kidder Sur y Consejo Comunal y Clavra, se logró esta meta y gracias también al padre, padre Alexi. Está invitado a ver un evento de canto a los abuelos. Está usted invitado a las 4 y media de la tarde, el día viernes. Gracias, gracias. Ahí estaremos, ahí estaremos, Llero. Bueno, muy importante todo lo que nos acaba, bueno, de nutrir el profesor Lleras con los talentos deportivos que han salido de aquí de la Nueva Guacara y también, bueno, el llamado que hace a los representantes que acompañen a sus chamos y a sus hijos e hijas en lo que es la masificación deportiva, porque si tenemos un niño que le gusta el deporte pero no tiene el acompañamiento de sus padres, va a tener ese sueño ahí truncado. Entonces, en estos días, aprovechando que estamos hablando del tema deportivo, tuvimos la visita en nuestro municipio de Guacara de nuestro ministro Hernando Sánchez y nuestro viceministro Amarante, bueno, hablando también del tema de la masificación. Hay muchos escalones deportivos, o sea, hay competencia ahorita a nivel mundial donde está el tema, bueno, no hay nada más el baloncesto, el béisbol, el fútbol, también está el esgrima, está, bueno, muchos espacios deportivos donde los niños tenemos que ir apoyándolo y masificando ese tema deportivo. Él hablaba también de lo que es la importancia que es desde los colegios el tema de la educación física. O sea, si nosotros tenemos unos niños que desde el colegio le estamos, le estamos nosotros motivando a que hagan sus ejercicios, ¿no? Cuando esos niños crezcan, ya van a tener las condiciones, pues, para competir. Muy importante, Yera, lo que nos acabas de decir y, bueno, agradecemos también que nos acompañes hoy en nuestro podcast Escuchar de la Clave desde lo Territorial. También hemos visto en la Noaguacara que es un espacio que le brinda atención, atención médica y atención de salud a muchos visitantes de los otros territorios, ya que aquí, bueno, tenemos dos espacios de salud donde los vecinos de las otras comunidades vienen a verse y a atenderse. En ese sentido, bueno, hemos visto también muy activa a nuestra compañera Yelena, a la cual, bueno, de mi parte le tengo mucho aprecio también a una mujer guerrera que nos ha acompañado también en todos los escenarios políticos y queremos saber, Yelena, que le expliques aquí al municipio de Huacara y a la comunidad de Noaguacara cuál ha sido tu trabajo y tu aporte por el crecimiento en lo que es la salud en tu comunidad de Noaguacara. Bueno, ahorita, gracias a nuestro alcalde, Joan Castañeda, que se inició, ¿verdad? Se abrió aquí en la placita, un consultorio y ahí tenemos el NAPI también de Nueaguacara, que ahí estoy yo con el doctor, y Juan Rodríguez, que también está ahí con nosotros. Allá vemos, ahí el doctor da consulta y también él ve pacientes de la lucha alrededor, alrededor de Nueaguacara. Son personas de la lucha, Nueaguacara, Banco Obrero, o sea, y nos vemos diario, a veces salimos de ahí a la una, a las dos de la tarde. Y aparte de eso, nosotros nos vamos a nuestro sector, a nuestra comunidad de Nueaguacara, que nos mandan a buscar al doctor y vamos a entender al adulto mayor. Yo me siento muy contenta, ¿verdad? De verdad, de verdad, porque esto hacía falta aquí en Nueaguacara. Y el doctor que tenemos, bueno, muy amable, y en realidad, eso es lo que se quería, atender al pueblo. Y somos poder popular, y así es que queremos trabajar unificados, y aquí en el territorio sur, bueno, que se logró, se ha logrado esa meta, y seguirá, porque unidos con nosotros podemos hacer muchas cosas. Con nuestro presidente, ¿verdad? Y con Rafael Lacaba, el gobernador, y bueno, el alcalde, gracias a él, bueno, está placita, y se está dando consulta aquí, y vemos ahí como 20, 25 pacientes. Perfecto, perfecto, Yelena. Bueno, los felicito, te felicito, en verdad, porque el trabajo que han venido haciendo en la parte social ha sido muy notable. Yo los veo a ustedes todos los días, bueno, activos en esta comunidad, en la comunidad de Nueaguacara, en lo que es el tema de salud, en lo que es el tema deportivo, en lo que es el tema también en lo social. Sabemos que hay muchas cosas que faltan por hacer, porque eso es necesario, bueno, que nuestra comunidad y nuestros vecinos que hoy nos ven sepan que el trabajo que ustedes hacen, lo hacen también porque les gusta, pues, lo que es el trabajo social, y acompañar a nuestros vecinos. Y eso es muy importante en lo que nos ha traído en estos últimos tiempos, más unificados, como un solo pueblo, un solo gobierno que somos, y bueno, acompañarlos. Desde la parte en lo personal, siempre lo vamos a estar acompañando. Hemos visto el trabajo que ha venido realizando, bueno, el alcalde Joan Castañeda, en lo que ha sido esta comunidad de Nueaguacara. Hemos visto también a la primera combatiente, Corina, activa también en lo que ha sido el tema de Nace con Amor, el tema con los abuelos. Tienen ustedes un círculo de abuelos que muy bien lo decía ayer, que se ha mantenido activo, pues, trabajando, haciendo ejercicio y todo eso, y eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno para la comunidad y para el crecimiento de la comunidad. ¿Cuál es la opinión de ustedes como dirigentes de la gestión que ha venido realizando nuestro presidente Nicolás Maduro, nuestro gobernador Rafael Lacaba, y bueno, el alcalde Joan Castañeda, en todo lo que es el ámbito de la política nacional, regional y municipal? Decimos que nuestro presidente Chávez no haró en el mar, hoy estamos viendo los frutos, una demostración más, fue lo que demostramos el 28 de julio pasado, donde una vez más ratificamos la victoria a nuestro presidente Nicolás Maduro y diciéndole al mundo, diciéndole a todos aquellos que aquí en Venezuela hay una revolución, una revolución para rato, es una revolución que trabaja conjuntamente con sus gobernadores, sus alcaldes, y que inspiran a trabajar conjuntamente con el poder popular, porque nuestro presidente Nicolás Maduro nos ha llamado a esa conformación de comuna o nada, unas demostraciones más que nosotros aquí en el sur estamos trabajando por eso para formar nuestra comuna sur, que ya en un momento se llamó sala de batalla, y bueno, ya estamos organizados, ya estamos bien bien encaminados para ir a la formalización de nuestra comuna, conjuntamente con el poder popular, los 14 consejos comunales que hacen bien en nuestro ámbito territorial, bueno, ya estamos listos para ir a conformar esa comuna, bueno, y que vengan a desarrollar todos los tipos de proyectos que necesitan nuestros sectores, una demostración más rona, es aquí en nuestro territorio sur, en nuestra comuna sur, donde nuestro alcalde ha trabajado de la mano con nosotros, con el poder popular, y que hemos logrado muchas cosas con eso, con la organización, con el poder popular de la mano, que nuestro alcalde cree en el poder popular, aquí rescatamos esta placita, que estaba totalmente deteriorada, y mira, tenemos una placita muy bella, muy avanzada, y no solamente en la placita Nueva Aguacara, también rescatamos conjuntamente contigo y el alcalde, Joan Castañeda, la cancha de la libertad, uno que tenía, que era una guarida delincuente, guarida de vikingo, bueno, hoy es un espacio para la recreación, el deporte y bueno, y la masificación de nuestros jóvenes y deportistas, porque un deportista más es un delincuente menos. Bueno, la comunidad del Turumo fue beneficiada también con el plan de bacheo que tiene nuestro alcalde, bueno, infinidades de sectores han sido beneficiados, como la libertad, con el tema de las aguas hervidas, igualmente Macario Escorcha, y eso es la idea, la organización del poder popular, de la mano con nuestro alcalde Joan Castañeda, porque nuestro alcalde Joan Castañeda, está de la mano y creen en lo que es el poder popular, una demostración más, ustedes como concejales acaban de aprobar la transferencia del poder al pueblo, y bueno, y ahí vamos avanzando, cada día culturizándonos más, preparándonos más, para que nuestro pueblo tenga ese poder y que nuestro pueblo pueda exigir y desarrollar todos los proyectos que necesiten su comunidad. Así es, así es, Wilmer. Bueno, muy importante también que la comunidad sepa, ahorita que, bueno, estamos ahorita en consulta pública en todo lo que es la parroquia Huacara y su alianza de Llagua, con nuestra ordenanza de transferencia al poder popular. Hemos visto al presidente de la Cámara, bueno, activo y motivado con el tema de la ordenanza, que ya fue aprobada y ahorita estamos, bueno, llevando la información a todas las comunidades. Hemos visto, bueno, yo camino las calles de Nueva Huacara, yo nací también aquí en el territorio sur, en la comunidad de Turumo y camino y veo las actividades y siempre Nueva Huacara ha sido referencia en todos los ámbitos, no nada más en lo político, sino en lo deportivo, en la salud, en lo social. Si hoy ustedes tuvieran la oportunidad de tener de frente al presidente Nicolás Maduro o al gobernador Rafael Lacaba, ya que el alcalde, bueno, le ha venido dando a ustedes respuesta en lo que ha sido el trabajo dentro de esta comunidad. ¿Qué solicitud le harían al presidente Nicolás Maduro para su comunidad de Nueva Huacara? La necesidad más grande y que tiene ahorita la tercera edad, un comedor. Un comedor donde se va a beneficiar más de 300 abuelos. Con el comedor que existe aquí en la comunidad de Nueva Huacara, ¿verdad? Que distribuye comida, vamos a decir, casi la mitad de los sectores del sur. Donde se beneficia Turumo, Libertad 1, Libertad 2, Nueva Huacara, Petro Casa La Lucha, Macar el Corche, Cristo Salva. Y, oye, en verdad, sí es lo más importante. Un proyecto futuro. Un poco, de corto plazo, diría, un comedor para la tercera edad aquí en la zona sur. ¿Y por qué lo digo? Porque se beneficia 150 personas de la tercera edad, incluyendo niños y todo, pero más un comedor, porque, oye, la necesidad es muy importante en la parte de alimentación. A pesar que tenemos la misión de nutrición con el director Raúl, quien se carga de la parte de la bolsa de alimentos de cada tercera edad, pero un comedor es lo más necesario y lo más urgente que necesita el sur. Un comedor. Por ahí ya tenemos una tarea, bueno, llevarle este mensaje al presidente Nicolás Maduro, que, bueno, aquí en el territorio sur, en la comunidad de Nueva Huacara, bueno, tenemos que trabajar para que en conjunto logremos, pues, esa solicitud que hacen los vecinos y los abuelos y abuelas, que día a día lo vemos muy activo en este territorio de Nueva Huacara. En el ámbito, bueno, de más, hablando más del tema político, social, dentro de esta comunidad, ¿con cuántas calles cuenta la Nueva Huacara? ¿Cuál es su estructura política que tiene este territorio? Bueno, nuestra comunidad cuenta con 12 calles. Nuestra comunidad es una comunidad que ha sido bendecida. Bueno, es un urbanismo. Contamos con la plaza, contamos con una escuela, contamos con una cancha, contamos con una iglesia, contamos con el centro empresarial que está aquí en la Comuna Sur. Bueno, y nuestra comunidad es una comunidad amplia, diversificada, con diferentes tipos de comercio, panadería, bodegas, abasto, y bueno, somos un complemento que muchas de las comunidades quisieran tener acá en el municipio. Nosotros somos una comunidad que tenemos ese potencial, una comunidad comercial, industrial, deportiva, porque contamos con todos los diferentes espacios que requiere una urbanización. Bueno, muchas gracias, Wilmer, muchas gracias a todos los que nos acompañaron hoy, el día de hoy, en nuestro segundo podcast Escuchar de la Clave, desde lo territorial, en la comunidad de Nueva Huacara. Bueno, los invito, invito a ustedes, invito a todos los que nos siguen, a que nos sigan por nuestras redes sociales que vamos a estar colocando en la parte de abajo de este podcast, Escuchar de la Clave por todas las redes, por TikTok, YouTube, Instagram, y mis redes personales, Ronald Millán, PSUV. También los invito a que sigan a cada uno de los compañeros, que bueno, que son los que realmente hacen vida en lo que es la política territorial, y así como hoy iniciamos este segundo podcast desde la Nueva Huacara, vamos a seguir visitando cada una de las comunidades. Muchas gracias, muchachos.